Y también un saludo a la Yerimua. ¿Ustedes se mandan por ya, chido? Mira la paja, mira la amiga. Pero pégala al barco, eh. Ya nada más porque me caí saliendo. También un saludo a la Yerimua, que critica a los harachos, por eso es pata de rayo y permuda. Y un saludo al Jero y la mona, y también al papona. Un saludo a la Yerimua, próxima reina de carnaval. Adiós, princesa. ¡Me encanta la Yerimua! ¡La de Veracruz! ¡Padrino! ¡Mira la paja! ¡Papá, te la he hecho! ¡Dájale, maraca! ¡Mira la paja! ¡Mira la paja, se los cago, se los cago! ¡Sí, mira! ¡Sí, son perros, se llaman perros! ¡Son perros de agua! ¡Son perros rojos! ¡Ah, no da peso! ¡No, da peso, no! ¡Limonera, amigo! ¡No, amigo, no la pierdes! ¡No, amigo, no la pierdes! ¡No, me tiramos de agua, señorita, porque yo salgo en las collas! ¡Estoy acompañando la playa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡SUE vuelvo la pora pasiva! ¡Viene la pantalla! ¡Gracias!